INTEMPESTIVO INTEMPESTIVO Es el que dentro de su tiempo está por fuera y más allá de él. El que disloca su época la trastoca y da vuelta, sacándola de quicio y al mismo tiempo revelando su matriz. Intempestivo es, como dice Agamben, el que en la oscuridad del presente percibe una luz que se dirige a nosotros alejándose infinitamente. Y si hay alguien, un pensador del que podamos decir que sea intempestivo, ese pensador es sin lugar a duras, Friedrich Nietzsche. Este miércoles 2 de junio, te invito a que te sumes a esta serie denominada Introducción a Nietzsche, y en la que ahora vamos a trabajar las primeras dos consideraciones intempestivas. La primera, sobre David Strauss, de quien, luego de haber leído su libro, Nietzsche dice haber quedado asombrado de su estupidez. Y la segunda, sobre la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida. Te invito entonces al curso Introducción a Nietzsche, Consideraciones Intempestivas 1 y 2. Puedes encontrar toda la información entrando al sitio web. Te espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!